Eleva la UAT su posición en el Examen Nacional de Residencias Médicas. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de su Facultad de Medicina de Tampico Dr. Alberto Romo Caballero, elevó su posición en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas y reafirmó su liderazgo como la mejor institución en Tamaulipas en la formación de especialistas médico. En esta edición del ENARM, la Facultad de Medicina de Tampico de la UAT ha mejorado notablemente su posición en el ranking nacional, al pasar del número 84 en 2022 al puesto número 62 en 2023, lo que refleja el compromiso continuo de la institución con la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes. Este logro cobra aún mayor relevancia al considerar que las egresadas y egresados de la Facultad de Medicina de Tampico se han ubicado en el primer lugar entre todas las escuelas y facultades de medicina de Tamaulipas en el ENARM 2023, lo cual demuestra el compromiso y la dedicación tanto del estudiantado como del cuerpo docente. Entérate esto y más en manuelgmars.com Gracias. Gracias.